Llegamos el martes a las 5 de la tarde aproximadamente y mi hija de 20 años, viajamos mi marido, mi hija y yo, nos encontramos con que la puerta estaba sin llave, entraron por atrás, tengo medianeras muy altas, de 5 metros, de 4, la otra, nos usaron las escaleras y bueno, cuando entramos vimos todo abierto, no revuelto, abajo, no revuelto, si arriba, muy específicamente nos dieron vuelta todo como para buscar plata y oro y teníamos plata de, lo único que teníamos era de la sucesión de mi suegra que estaba guardada para ahora que termine la feria y poder terminar con la sucesión. Bueno, ahora se truncó todo, hay que esperar porque realmente no tenemos un peso. Y bueno, sí quiero destacar que la policía científica y la policía de la Comisaría Segunda, excelentes, muy buena gente, con pocos autos y bueno, nada más. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Qué hay detrás de esos paredones altísimos que tienen en el patio? Ahí está la pizzería en la esquina, después hay una casa de gráfica y un baldío, de ahí deben haber saltado seguramente, porque acá adelante estaba todo bien, entonces han salido todo por atrás, me destruyeron toda la ventana, me entraron, me dejaron la puerta abierta y bueno, me robaron todo, ropa, televisor, arriba, todo, todo me robaron, todo. ¿Cómo hace uno para ir acomodándose después de atravesar una situación de inseguridad? Es muy difícil, es muy difícil, porque lo vemos todos los días, porque a gente le pasa, hay gente que la matan. Yo agradezco que mis hijas que a veces están, no estén, no hayan estado, pero bueno, es muy incómodo tener, porque todavía el día de hoy, jueves, no me puedo organizar porque veo que me faltan cada vez más cosas, recién me di cuenta que es una pavada, pero me falta un bolso con todo lleno de mallas y de cosas que yo tenía cuando nos íbamos unos días, y bueno, recién me di cuenta hoy, a la mañana, y de a poquito me di cuenta, me falta un arito, un anillito, y bueno, tengo todos los sobres vacíos.